Rojinegro soy, llevo tu nombre en el corazón Vamos, no, mi... Un procurador, un procurador, un procurador, un procurador, un procurador. No, no, ni siquiera lo suelto. ¡Molesta! Marca, ¿cáceres? La que nos tapó. Dicen que Suyana tiene un incentivo de pantas del contrario. Esa es la billete para mí Pues mira esa pata de la cancha parecida Esa es la pata de esa billete Esa es la pata de esa billete Esa es la pata de esa billete No sabía nada No sabía nada Para que esa pata de la cancha Chasis, madre Chasis Chasis, cuesta No, 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 no Mira, va el golico Va, va el gol Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Se ve que se va sacando En el 513 Quédate, puede ser Esa es peinare Esa es peinare Esa es peinare ¿Pero dónde hace la pata de la cancha? No, no ha dejado No, no ha dejado Teibado No ha dejado teibado Vale, claro, mirecita Es que va desmayada Con chulita La cabeza La cabeza A la de 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 la Esa es de cabeza Etch cualquier cabeza No es tarjeta No pensaste que la habia comandu Pensé que era Que era No, mas o no Ay, ya la perdió Ya se vea Se han tetapadito sobre Que ha pasado El médico, ¿qué le han hecho? Que le han estado copiando. Fácil a los años. Nadie ha saltado bien. Nadie ha saltado bien. El médico es un patrón. Pura señora. Nunca lo viste tan desprotegiendo. Ya hay un ruido. Me está dejando la paz. Me está dejando la paz. Solito. Solito. No la vemos. Ya te preocupes. Ya está lejos de cárcel. A cárcel le toca a Juan Cayo. Después le puedo contar. Chucha a su madre. Hoy ya estamos pero... No es tan mala. No está mala. No está la guitarra. Después le está la guitarra. Contra quien se ha guido. Contra quien se ha guido. Si. si ahhh creo que su llana es ya mas la hizo la hizo ese es infelible ese menos por si lo cuya te vas te vas te vas te vas te vas te vas sabe que esta sabe que esta mal el huevo rojinegro soy llevo tu nombre en el corazon vamos la toma te vas te vas te vas te vas esa falta esa falta es casi si quieres con la potencia con todo el prox si llegas llegas chivongo chivongo like no si amaría da maría ¿Cómo tenés ese hábito distinto? ¡No! ¡Ponca la madre! ¡Y medio! ¡No hay nadie así! ¡Vale da perdido! ¡Vaya! ¡Así es! venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga nooo agarra agarra venga, venga apuesta, apuesta venga, venga, venga gol, gol, gol oh my god tu que no seas corrido que no pierda vento venga venga, belo venga 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 vu такие venga 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 Mira ha llegado más antes de por acá Chocó el peñe hoy Mucho rosquete Mucho rosquete Mucho rosquete la sacraba Penal Otro penal El Huancayo le ganaba a esto Lo atajó Lo atajó Chucha su madre Una serie de rebotes viene acá arriba Es eso El tercero para Huancayo Uy Es eso Lo atajó Lo atajó Se va Se va El que ha entrado El que ha entrado El que ha entrado El que ha entrado El envío la chimbó La dejó caer Ya, ya, ya Listo El que ha entrado El que ha entrado ¿Y lo ha entrado? O sea, dejo Chucho. Chuchito. No, no, cabarela. Ah, no, está con 41. Si, compañero. Chuchito. Chuchito. ¿Qué chuches es eso? No, no. No, no, no. De vuelta. ¡Cucha! No te cuesta. Era más abierto. No te cuesta. Jaco, ya pasamos puedes. ¡Cállate! ¡Se está bien! Yo no pasé que iba a ser chistiendo, ¿eh? ¡Cállate! ¡Ya, cállate! ¡L'aclado al revanto! ¡Aquí se pende cómo hizo tu balada! ¡Ya! ¡Pues, acállate! ¡Muy bien! ¡L'aclado! ¡Ya lo acabó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se sufre, se sufre! ¿Cómo sabrían que eran? Ya, ya no sabían el sorteo de batalla No, con el pate No, con el pate Con solo el pate ya Está cogeando y soltando Está cojo y soltando ¡Muy bien! Oye, escucha Para mí, al chifo más Que te deshuegues Ya no partidas al chifo Ya se le manda ahí Ya se le manda ahí ¡Muy bien! Es el ganador de la Fertura de la Diva 1 Son dos mil veintidós Eso no va a caer, tío ¡Muy bien! 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 Mucho chasifrido Lo que hagan, lo que hagan Es total, ¿no? Mucho chasifrido Es ese Lo logró con todo agradecimiento Ganar este campeonato Apertura Lo que hagan es Por eso que no empiece al tanto Porque el campeonato ha tenido que sufrir En este partido Este punto que le diera finalmente ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Puede ser El premio a la cuenta El premio a la planificación Debergar A creer en un proyecto Con un técnico tan serio Como lo han dicho Lamentablemente se va Y en este caso Se va a un gran lugar No es que se va Porque si Aquí si le va a la plata Va a haber plata Para la Sabián de los Ángulos de Libertadores Ahí está la Tierra No siempre Trabajar con seriedad Y a la larga Terminar obteniendo resultados Ojalá el Víctor Pueda pasar a cuartos de finales En la Sudamericana Lo merece Pero Espero